¡Suscríbete! Con Adrián Lois, este con Guille Vázquez abriendo la banda derecha para Abraham Peletiro. Cuidado que puede llegar al centro de peligro. Marcos Me... ¡Gol! ¡Del Club Deportivo Castellón en Castalia! ¡Apareció el escudo! ¡90 años! ¡90 años y por muchos más! Club Deportivo Castellón 1, Valencia Club de Fútbol 0. Jueves 21 de marzo de 2013. Estadio Municipal de Castalia. Partido conmemorativo del 90 aniversario. Club Deportivo Castellón, Valencia Club de Fútbol. ¡Pam, pam, Morellud! ¡Castellón! 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 ¡Castellón!